Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cyber Gordom. Yo soy su servidor, Paulo Gordom, y yo estoy bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo un nuevo video referente a la Liga de las Naciones de la CONCACAF 2019-20, específicamente de la jornada 5 y 6. Hoy les traigo mis predicciones del último par de jornadas de este flamante torneo de la CONCACAF. Por lo que ya sin más alargar esta introducción, continuemos con este video. Empecemos con los partidos de los grupos que integran la Liga C. Recordemos que en esta liga, los equipos que terminen líderes de cada uno de los grupos que integran esta división, ascienden a la Liga B y obtienen un puesto en los playoffs para la Copa Oro 2021. Una vez recordado esto, vamos con las predicciones. Tras la cuarta jornada, en el grupo C1, Barbados e Islas Caimán están en la parte alta de este grupo, con nueve puntos, separados por la diferencia de gol. Ambos equipos definirán el liderato de este grupo. Más abajo se encuentran Saint Martín y las Islas Vírgenes estadounidenses. Ambos equipos suman tres puntos, separados por la diferencia de gol. Además, tanto Saint Martín e Islas Vírgenes estadounidenses están descartados para el liderato del grupo. En la jornada 5, veremos una igualdad entre Saint Martín y Barbados. Y las Islas Caimán derrotarán a las Islas Vírgenes estadounidenses. Y en la sexta jornada, habrá empate entre las Islas Vírgenes estadounidenses y Saint Martín. Y Barbados aprovechará su localidad y derrotarán a las Islas Caimán, en un duelo que va a definir el líder de este grupo. Ahora vamos al grupo C2. Tras el par de jornadas de octubre, Bahamas y Bonaire son los onsenos que pelearán por el liderato del grupo, ya que ambos están empatados a seis puntos. Bahamas tiene una ligera ventaja por la diferencia de gol. Las Islas Vírgenes británicas están descartadas por el liderato, ya que no han sumado puntos a falta de un partido. Ahora vamos con las predicciones. En la jornada 5 de este grupo, Bahamas aprovechará su localía y derrotará con facilidad a las Islas Vírgenes británicas. En la jornada 6 veremos un partido que será crucial para definir al puntero de este grupo. Es un Bonaire vs un Bahamas. Acá creo que será un duelo muy parejo y disputado. Ambos tendrán ocasiones para ganar el partido, pero al final creo que veremos una igualdad. Poco cambio del grupo C3 tras la jornada 4, ya que Guatemala sigue el líder de este grupo, ahora con 9 puntos. Muy cerca de asegurar el liderato de este grupo. Más lejos se ubica en Puerto Rico con 3 puntos, y Anguila es colista con ningún punto. El equipo del Animal Eléctrico está descartado para liderar este grupo. En la jornada 5 tendremos un duelo crucial en esta zona. Será un Guatemala vs Puerto Rico. Acá creo que los chapines conseguirán un triunfo sencillo en casa, por lo tanto asegurarán el liderato en este grupo. En la sexta jornada veremos un duelo de inválidos entre Puerto Rico y Anguila. Creo que los borricuas aprovecharán su localía, pondrán el reggaetón a tope y consideran unos 3 puntos para el honor. Y culminamos con la Liga C con el grupo C4. Tras la pasada jornada, Guadalupe es líder en solitario de este grupo, con 9 puntos. A las hechas se encuentran las Islas Turcas y Caicos, con 3 puntos. Colista y descartada para el liderato está Sigmartim, con ningún punto. En la jornada 5, las Turcas y Caicos le meterán presión a Guadalupe y triunfarán sobre Sigmartim. Y en el duelo crucial en este grupo, en la jornada 6, Guadalupe aprovechará su localía y asegurará el liderato del grupo al vencer a las Turcas y Caicos. Ahora ponemos rumbo a la Liga B. Recordemos que en esta Liga, los equipos que terminen primero de cada uno de los grupos que integran esta división ascienden a la Liga A y clasifican directamente a la Copa Oro 2021. Los equipos que queden segundos de cada grupo obtienen un puesto a los play-offs para la Copa Oro 2021. Y los equipos que queden colistas en cada uno de los grupos descienden a la Liga C. Una vez aclarado esto, vamos con las predicciones. Tras la cuarta jornada, así quedó el grupo B1. Granada es el sorprendente líder de este grupo, con 10 puntos. Luego está la Guayana Francesa, con 5 puntos. Y tercero está San Cristóbal y Nieves, con un punto menos. Belice se encuentra en zona de descenso, con 3 puntos. En la jornada 5, San Cristóbal aprovechará su localía y le sacará un empate a Granada. Y la Guayana Francesa ganará en su visita a Belice. En la sexta jornada, Granada derrotará al equipo centroamericano. Y la Guayana Francesa derrotará a San Cristóbal y Nieves. Tras el par de jornadas anteriores, El Salvador se posiciona al líder del grupo B2, con 9 puntos. Luego le sigue la República Dominicana, con 7 puntos. Más abajo está Monserrat, con 5 puntos. Y colista está Santa Lucía, con un punto. Ahora vamos con las predicciones. En la jornada 5 de este grupo, la República Dominicana ganará en su visita a Santa Lucía. Y la selecta aprovechará su localía en el Cuscatlán y considera un triunfo sencillo ante Monserrat. En la jornada 6, El Salvador volverá a ganar en el Cuscatlán, ahora ante la República Dominicana. Y Monserrat derrotará a Santa Lucía. Tras la jornada de octubre, los reggae boys son líderes en solitario del grupo B3, con 12 puntos. Más alegados están Guyana y Antigua y Barbuda, con 6 puntos, separados por la diferencia de gol. Y colista se encuentra Aruba, muy cerca del descenso, con ningún punto. En la quinta jornada, Jamaica considera otros 3 puntos en su visita a Antigua. Y Guyana provocará el descenso de Aruba, ya que se aprovechará su localía y ganará este encuentro. Y en la sexta jornada, Aruba volverá a caer, esta vez de local frente a Antigua. Y Jamaica hará lo propio frente a Guyana. Y culminamos con la Liga B, con el grupo B4. Tras la cuarta jornada, San Vicente y la Granadina son líderes con 8 puntos. Con un punto menos, se encuentran Surinam y Nicaragua, ambos separados por la diferencia de gol. Y última es una ya descendida Dominica, con ningún punto. En la quinta jornada, veremos la victoria de Nicaragua, de visitantes de San Vicente y las Granadinas. Y de Surinam, recibiendo a Dominica. Y en la sexta jornada, San Vicente volverá a derrotar a Dominica, ahora de visitante. Y Nicaragua y Surinam empatarán. Ahora vamos a la categoría dorada de esta Liga de Naciones, la Liga A. Recordemos que en esta liga, los primeros y segundos de cada grupo, clasifican directamente a la Copa Oro 2021. En cuanto a los equipos que terminan primeros de cada grupo, clasifican a la fase final de este torneo. Esa fase final definirá al campeón de esta Liga de las Naciones 2019-20. Los equipos que tienen últimos de cada grupo, clasifican a los play-offs para la venidera Copa Oro, pero descienden a la Liga B. Una vez recordado esto, vamos a las predicciones. Tras la cuarta jornada, Canadá es líder del grupo A1. La hoja de Mapple ya aseguró su clasificación a la próxima Copa Oro, pero aún no ha definido si clasifica como primero o segundo de grupo. De momento, el segundo de este grupo es Estados Unidos, con tres puntos. Colista y muy cerca del descenso, se encuentra Cuba con ningún punto. En la tercera jornada, veremos la revancha del duelo anglosajón. Acá creo que será un partido muy parejo, pero al final Estados Unidos se va a vengar de lo ocurrido en la pasada jornada 4. Aprovechará su localidad y se llevará los tres puntos ante una combativa Canadá. Este resultado provocará el descenso de Cuba. Ya en la sexta jornada, Estados Unidos se encargará de enterrar definitivamente a los Leones del Caribe a la Liga B, ya que el equipo de Tío Sam considera un triunfo muy sencillo. Podríamos decir que lo de Cuba es una crónica de un descenso anunciado. Ahora vamos al grupo A2. Tras la jornada 4, así ha quedado. El vigente campeón de la Copa Oro es líder de este grupo con seis puntos. Más abajo están Panamá y Bermudas con tres puntos. Los panameños llevan una pequeña ventaja sobre los bermudeños por la diferencia de gol. En la jornada 5 de este grupo, México va a sufrir en el Romen ante Panamá, pero al final el tri será superior, considera los tres puntos y por consiguiente asegurará el liderato del grupo y un puesto en la fase final de este torneo y un boleto a la próxima Copa Oro. En la sexta jornada, México conseguirá un triunfo muy fácil en Toluca ante el Triángulo de las Bermudas. Tras la cuarta jornada, Honduras ya aseguró el liderato de este grupo y por consiguiente un puesto en la fase final de este torneo y un boleto a la futura Copa Oro. Más abajo están Martinica y Trinidad y Tobago. Ambos equipos suman dos puntos. La isla francesa lleva una ligera ventaja sobre los Soka Warriors en la diferencia de gol. En este grupo solo falta por definir el otro clasificado a la Copa Oro y el equipo que descenderá a la Liga B y tendrá que buscarse la vida en los playoffs si quiere ir a la Copa Oro. En la quinta y sexta jornada, veremos triunfos de la H centroamericana. En la quinta jornada, Martinica no les pondrá las cosas fáciles, ya que serán locales, pero igualmente ganará la H. Y en la sexta jornada, la octava letra del abecedario aprovechará su localidad y derrotará a Trinidad en un partido bastante igualado. Y culminamos con la Liga A con el apretado grupo A4. Curacao es líder de este grupo con cinco puntos. Escoldo por Costa Rica y Haití. Ambos once nos suman dos puntos. Los ticos son ligeramente superiores en la diferencia de gol. En la quinta jornada, Curacao pondrá a sudar a Costa Rica en su isla. Al final será un encuentro igualado y terminará en un empate. Y en la sexta jornada, los centroamericanos consideran un triunfo importante frente a Haití. Bueno chicos, acá terminamos el video del día de hoy. Si te gustó, dale like. También suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Una vez que te suscribas, tienes que activar la campana de notificaciones. Luego te aparecerá una pestaña de opciones. Tienes que poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube siempre te notifique cuando suba un nuevo video. Acá al lado te dejaré otro par de videos interesantes y también sus enlaces en la descripción. Ahí también te dejaré el enlace de la página oficial de esta competición. Ahora sí, ya sin más alargar este video, chao cracks, hasta la próxima.